Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta a la selección de Argentina en contra de Paraguay Vive, quiero que ahora mismo dejes tu buen like Ya de ya si crees que la selección de Argentina vencerá Paraguay Y también comenta cuál es tu pronóstico para este partido Y también comenta a cuál de las dos selecciones apoyas Y también comenta desde qué ciudad o país es que lo apoyas Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios Crack, quédate hasta el final de este video Te diré cómo ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal Y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo las eliminatorias de la Conmebol Rumbo al Mundial de Qatar 2022 Así que amigo ya lo sabes Y bueno amigos arrancamos con la segunda fase de las eliminatorias Rumbo al Mundial de Qatar 2022 Y el día de hoy cracks Y el día de hoy amigos la selección argentina Recibirá en la bombonera a la selección paraguaya Cracks antes de pasar a los horarios y a la transmisión Un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos clubes Previo a este gran partido Y bueno pibes Por un lado tenemos a la selección argentina La selección dirigida por Lionel Scaloni Llegan a este partido bastante motivados Y también llegan invictos Y es que la selección comandada por Lionel Messi En la jornada número 1 se enfrentaron a la selección ecuatoriana En esa ocasión amigos los argentinos Vencieron por la mínima diferencia a la selección ecuatoriana Ganándoles 1 a 0 Poco después en la segunda jornada Se enfrentaron a la selección boliviana En esa ocasión amigos los argentinos Vencieron fácilmente 2 a 1 a los bolivianos Y ahora los dirigidos por Lionel Scaloni Llegan bastante motivados Y tratarán el día de hoy de sacar los 3 puntos Y de seguir sumando puntos Para llegar de la mejor forma posible Al mundial de Qatar 2022 Por otra parte amigos tenemos a la selección paraguaya Los dirigidos por Eduardo Berizzo Llegan a este partido también de buena forma En la primera jornada empataron y dividieron puntos Con la selección peruana Igualando a 2 este compromiso En la jornada número 2 se enfrentaron a Venezuela Y en esa ocasión se trajeron los 3 puntos Ya que por la mínima diferencia Vencieron a los venezolanos 1 a 0 Y ahora amigos Tratarán de mantener el buen ritmo Y tratarán de no perder este partido Frente a la selección argentina Pero bueno amigos Eso ya lo veremos más adelante A ver que tal les va a los paraguayos Amigos en la tabla general de las eliminatorias Encontramos a la selección argentina Como segundo lugar con 6 puntos Mientras que a los paraguayos Se encuentran en la posición número 4 Con 4 unidades Y bueno amigos Dicho todo esto El partido entre Argentina y Paraguay Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de En Argentina podrás verlo por el canal de TIC Sports Y en el resto de Latinoamérica Podrás seguirlo por la página de la Conmebol En Chile a las 9pm En Colombia a las 7pm Y en México a las 6pm O bien si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides pegar tu buen like Y comenta aquí abajo en la caja de los comentarios Si esta información te funcionó Y también comenta si quieres algún saludo Lo estaré mandando en mi próximo video Y bueno amigos Esto ha sido todo por hoy Y nos vemos para un próximo video